hola buenas a todos mis queridos amigos estamos una vez mas aqui en no mans sky tio estamos en el espacio que te pasa la voz a mi? si habla? se me de chungo ah no pero que ha habido un momento que digo coño parece que se haya metido un medio kilo de helio en el pulmones porque he hecho asi espacio bueno angel sabes que? espacio que quieres tu 9 de cada 11 chistes sobre las torres gemelas son malos joder jajaja jajaja que? empezamos bien el director estamos a 16 O sea, no sé, si estuve así del 11, te lo compro, pero ojo, eh Madre, amor, es hermoso Joder A ver, objetos para el cliente Yo no me acuerdo de cómo iba la mierda esta Objetos valiosos Soporte de criaturas Ah, es que necesito sí Eh, a ver, vale Hoy me toca a mí, ¿no? Y dijimos que vamos a hacer lo que yo diga Tengo una mejora de fragata temporal ¿Qué? Mejora de fragata ¿Qué dices, chaval? Tú sí quieres una fragata ¿Tengo? Una fragata Cristal de doble arco reticular Vale Es una fragata A fregar Bueno, entonces, a ver, ¿hoy sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a por... No, perdona, vamos a hacer lo que yo te diga El anterior episodio estoy buscando tus bolas Que sí, que sí, que sí Hoy me toca a mí Hoy vamos a ampliar la base Hoy vamos a contratar un científico E ir a los sitios que nos diga ¿Te ha quedado claro? Que yo al científico no lo voy a poder ver Eh, qué pena Igual, pero me puedes perseguir Y hacemos lo que te diga Durante una hora y pico Exacto Madre mía ¿Qué mejor que ahora que va a ser un directo corto? Venga, ven Sé que hay condiciones extremas Pero hay que correr a la nave, ¿vale? ¡Hala! ¡Arriba! ¿Salimos al espacio? ¿Qué hago? ¿Para qué me monto? Si yo tengo el teletransportador A ti no te iba, ¿no? A mí sí ¿El teletransportador este de aquí abajo? Sí ¿El de nuestra casa? Uy, entonces ¿para qué nos vamos? Vamos al... Bueno Da igual Ahora que ya estamos Pero no dijiste No te dejaba teletransportarte Es verdad El de casa no El de casa no te dejaba ¡Mira un carguero! Ese que quieres comprar tú, ¿no? Que no llego Que no llego No, ya sé que no llegas ¿Cómo vas a llegar? Ya sé yo que no llegas Llegar, dice ¿Dónde está el puesto espacial? No lo veo ¡Josema! ¡Josema! ¿Qué? ¿Que dónde está el puesto espacial? No lo sé ¡Ah! Yo lo veo ya Estación espacial Llegarán cinco horas Uy He pensado con la anomalía Que me dejes salir de aquí ¡Uy! ¡Qué pe... Oye! Oye ¿Qué me dejes? ¡Qué pe... He salido aquí! ¿Dónde está? Yo no la veo La estación ¿Tú me ves a mí? Eh... Sí A ti sí Vale, pues ven Vaya seguro Que sí, que sí Que es por aquí Ángel Que es por aquí Que es por aquí Mira que la anomalía No es el... No es la... O sea, la anomalía No es la base, ¿eh? Ya, ya, ya ¿No estás seguro? Que sí, que sí Tú sígueme Tú sígueme Ve a dónde acabamos ¿Cómo puede ser que estemos tan lejos? ¿Dónde me estás llevando? Que no me mientas Que no te miento Que no veo la base Tendría que usar el teletransportador Pero si te estás parando en un carguero Sí Madre que te parió Paso, Eli Ángel, tío Que solo nos quedan... Nada Josema, que no... Ya, bueno Pues no tenemos ese dinero Ahora me toca a mí Nos quedan 10 millones Nada más Que me toca a mí Tienes un montón De tiempo Que no te enteras Que va, hombre Que va Que me... Josema Que voy... Ah, lo que te dejaron Que voy, que voy, que voy No, coge bolas si quieres Y lo tuyo más interesante Coge bolas Pero yo voy a hacer eso Porque si no Es que la base No va a crecer nunca Pero ¿Dónde está la base infacial? Chico, ¿que está aquí? Que no la veo Que te juro que no me sale en el mapa Coño, hace un momento me ha salido a mí Ah, madre de Dios Ahí, vale Jope ¿Sabes por qué no me salía? ¿Por qué? Porque me salía esta de la misión Y era como rara O sea, la misión de contratar un científico Estaba por encima y no la veía Anda Primera noticia De que Cuando miras De que cuando estás viajando En el motor de pulso activado Allí se sale el combustible restante Sí, no ¿Cuánto dices? 10 millones para el carguero Nos queda Bueno, pues De a coger pelotas No te puedes comprar ¿No tienes para comprarte lo del comercio? Lo del escáner de comercial Creo que... No lo sé Sí, puede ser que sí No, es que a lo mejor te falta la tecnología Eso Los estos de tecnología Ahí va Vete ¿Qué quieres tú? Me peían un boli Bueno, pues eso Entonces vas tú a... A donde... A donde sopla el viento A donde amargan los pepinos Voy a ir, cabrón ¿Eso qué es? A donde amargan los pepinos ¡Eh, científico! Que tío, que necesito combustible para... ¿Para qué? A ver, motor de pulso A ver, tú que neces... Ah, tritio Buah, chapala Tomar por culo Ya está A tope con la copa ¡Hala! Tenemos un científico Hay que volver a la base 27 segundos 25, 25... ¿Cómo que hay que volver a la base? Que ya está Que ya lo he... Contratado Bueno, pero... Me cago en tu puta madre Ya está contratado ¿Para qué más? Ya se ha cao Hostia, que más... Que me estrello 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 Una verdecita que hay aquí A ti te gustaría Pega bastante contigo Lástima que no te la puedas comprar Bueno No No puedes Bueno No puedes No puedes No puedes Tú piensa que si tengo un inventario más amplio No Lo puedes ¿Ya has llegado? Bueno, pues ya nos podemos ir Que no la compres Que será una mierda Se llama Águila Veloce, Ángel ¿Eh? Se llama Águila Veloce Se llama Máquina Veloce Hombre, ya Bueno, a ver Le ponen... Josema, nos parece que te deja engañar por la publicidad Le ponen nombres chulos para que... Para que te creas que es guay Pero no Está el tío ahí diciendo Sí, sí, sí Solo bonito Solo la mejor nave Que tiene 21 espacios ¿Cuántos tiene la tuya? Ya, Josema Que no, que te voy a costar eso muchos millones No me cuentes historias Lo puedo intercambiar por solo 695.000 Bueno, pero pierdes tu nave Ya, bueno ¿Y qué es? ¿Quieres perder tu nave? En serio Ah, no sé El Águila Veloce Yo le cambio el nombre siempre ¿De verdad vas a cambiar y comprar esa nave? Pues lo mismo Es una clase C La mía también es una clase C Sí, no Básicamente es que la nave apenas va a mejorar O sea, simplemente Eso es más espacio Es como otra No, no, no Te follen, puto bicho La mía es que sí que tenía eso Un poco más de espacio Es poco más Ala, vámonos Me voy yo en teletransportador Que es más rápido En realidad no creo que sea más rápido Simplemente creo que es menos peñazo Te vas a comer una mierda, cabrón Pero esta sí que puedes usarla Este teletransportador Sí, ese sí Pero que tenía yo Ahora que digo Yo tenía misiones Nuestra Sí, yo también tengo ¿Dónde están las misiones? El tío El segundo tío No, pero me refiero Que teníamos nosotros Descubrimientos ¿Qué? Guía Tabula Ah No te oigo Busca en escape O tabulación Algo así Tienen que estar aquí No te oigo El ruido de la teletransportación Muy grande Me cago en tu ma... Mira Es que lo cojo Y lo repintaba Patatas Al cabrón este No te estoy oyendo Si me estás diciendo algo Es que es un hijo de puta La madre que lo parió Disgracio de los cojones Oh Dios Cuánto ruido Aquí Misiones secundarias Ahora Ya ha llegado Te fías Te calles Te calles Ay madre Joder Que base más bonita Microprocesadores Microprocesadores Me pide microprocesadores A ver si la chatarra esta me da ya Quiere microprocesadores Microprocesadores ¿Te imaginas? La voy a aceptar Mata a 8 centinelas No, polla Pero si la hago todos los putos días Macho Pum Puedo hacer ácido Pulvo de calabaza Y cobalto Ay, la vulva ¿En serio has dicho esa expresión? Sí Toma Microprocesadores Construir escáner económico Tengo una misión secundaria Esta Ala Oh, terminal de armas Vámonos Josema Vamos a hacer un terminal de armas Fabrica microprocesador O cómpralo En una terminal de comercio Encuentra terminales de comercio En puestos planetarios O a bordo De una estación espacial Microprocesador ¿Cuántos necesito? Cinco Vamos a ver Microprocesador ¿Dónde quieres que tengamos La terminal de armas? En el culo tuyo Ala, que faltón ¿Cómo se construía? Madre de Dios ¿Cómo era el modo construcción? ¿Coges los Los picos y las palas? Y te pones a picar y a acabar Esto no es Minecraft Minecraft Módulo de tecnología Me pedía uno, ¿verdad? Ay, pero Ah Yo cojo uno Que quiero las armas ¿Cómo hago las armas? Ahí, esa es Cinco, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ajá O sea, que es para fabricar En el espacio vacío Del inventario ¿Qué? Ajá Vale, tenemos un terminal de armas Terminal de armas Terminal de armas Requiere un armero habilidoso Para que funcione Puedes contratar un armero Vale Hay que contratar un armero Vale Uh, va a tener un montón de armas Josema Escucha Eh Necesito bulbo de médula Que gracioso ¿Me ayudas con mi bulbo de médula? Ah, no Si ya puedo Anda Bulbo de médula ¿Cómo se hace eso? Me acabo de Equipar el escáner de economía Chaval ¿Sí? Pues venga Economiza ¿Te imaginas que eres un maestro en la economía? Eres un Un completo sabido De Las ciencias de este mundo Tengo un maestro en economía espacial ¿Te imaginas? Sí De la universidad de Juan Carlos Te joder Pobrecitos en realidad Miran como toda la pena Los que de verdad lo hacen O sea Los que de verdad estudian ahí Como fungico Es que no es el que me pide Me pide otro Adiós Que hay un objeto Que es un pepino Ahí Bulbo de médula Ay Anomalidad espacial Me ha llegado Pero a la normalidad No la A la normalidad no podemos ¿No? Sí Yo puedo Ah, no Hay que Hay que entrar ¿En serio? Ah Ya tenemos el número De De peña Que Se necesita Pero en serio Vas a ir Sin mi Ángel Pero tío Ahora necesito cosas Dijimos que vamos O sea Ahora no estoy hablando Con gente Ni topgetos Vale Dime que necesitas Yo voy ahora Bulbo de médula Vas a ir a la anomalía Mira, paso Bulbo de médula necesito O sea Vale Hablo un momento Que solo que no Que la anomalía Es hablar con desgracia De esto y ya está Ve, ve, ve Ya está Ya está Ve Bulbo de médula Ahí Bulbo de No, ves que es Bulbo de calabaza Pero No lo tengo ya Ah, no Tengo Mod fungico Mod fungico No Madre Amor Hermoso No, claro Es que este Quiere otra cosa Este ahora quiere Que tenga un armero Aquí el sacerdote Este me dice Que puedo Puedo pedirle Información O sea En plan Buscar el camino Del atlas Preguntar por un atajo Al centro Y solicitar recursos Para la exploración ¿Qué harías tú? ¿Perdón? El sacerdote De La De la anomalía Me dice que puedo O sea Puedo preguntarle Buscar el camino Del atlas Preguntar por un atajo Al centro O solicitar recursos Para la exploración A mí que me cuentas ¿Qué harías tú? Yo La tercera ¿Puedo decir una? Sí Yo que sé, tío Pues el atlas Tengo que ir a una Aquí hay que ir a una cueva Por un bulbo de médula No Bulbo de calabaza Pero no entiendo O sea Pero Ah Qué frustrante Es esto Hola Me han regalado Un lanzador De plasma Ahí por tu cara Sí No, pues es que esto No vale para nada Me das un favor Si me vinieras A buscar eso Porque no sé Cómo conseguir esos objetos Voy De hecho Lo que te voy a decir Es que me voy a ir Al espacio Y voy a ver Si desde arriba Se puede ver A ver Busca a Josema A ver Tienes que Volar O sea Tú que estás en el espacio Mira en planetas Y escanea A ver en cuál Te dice que hay Módulo de calabaza Módulo de calabaza Sí, sí, sí Te lo juro Módulo de calabaza Módulo De calabaza No, módulo no Perdón Bulbo, bulbo Bulbo de calabaza Bulbo de calabaza Tienes que buscar Bulbo de calabaza Ay Dios No me jodas que Es que dice que está en cuevas Pero a saber Dijimos que si salíamos Del planeta Con las pelotas Nos pegaban ¿Verdad? Sí, algo parecido Estas no se pueden coger Así que ¿Por qué no puedo No puedo despegar De la anomalía? ¿Por qué? No lo sé De la anomalía Sí que te tiene que dar Para despegar Pues no me deja ¿No te queda combustible? No, no Sí que tengo combustible ¿Y por qué te deja despegar? A lo mejor es un bug No tiene sentido No tiene sentido Con la TVG Seguro que tienes combustible Sí Ah, vale Que tengo una Que ya O sea Yo he hecho una misión El tío me ha dado Otra misión Y ya la tenía hecha Entonces tengo que Decírsela sí o sí Ah Eh Solicitar tecnología De multiherramienta Multierramienta Mira Una mira de arma Con estabilizador De retroceso Para la precisión En el combate What? Solanio Plata Fósforo Cobre Jope Es que Creo que lo del bulbo Ese no se Ese es como En todo el planeta Ese no tiene Bulbo estelar No deja de ser Oh, oh, oh Pasearla en nivel 1 ¿Qué dices? Sí ¿Te ha dado el pasearla En nivel 1? Sí Madre, amor, hermoso Ya podemos construirlo Hay que construirlo Sí Hay que usar a gamberro Cobre y nada Pero que es una mierda Jope Voy a tener que ir yo También al sitio ese A la anomalía Necesito 200 de cobre Y un microprocesador Eh Esto Drones explosivos No mejor el frata temporal Que en una experiencia Este paquete Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla Bla, bla Bla, bla ¿Sabes la cosa, Ángel? Que no sé cómo Ay Que no Que en serio Que no puedo Que no puedo despegar De la nave ¿Por qué no puedo despegar? ¿Qué chorrada es esa? Ya está De no poder despegar Ya está, ya está, ya está ¿No? A ver Ahora que tienes tu pasearla Me parece muy bien Pero, por favor Ven a este planeta Y métete en cuevas Porque necesito eso Bulbos de calabaza Y no sé dónde se encuentra eso Pone que en cuevas Pero a saber Vale, voy a por ti ¿Estás en dónde? En nuestro planeta En nuestra base Vaya Vale, ya te veo Pero no vengas Donde estoy yo Busca otro Que a lo mejor Eso se puede comprar Pero yo que sé Vamos a intentar Buscarlo un poco Ahí no En ese planeta No hay Bulbo de calabaza Ya, pero que eso digo yo Que no va a salir Amarcado Que me sale a mí Con el pase de economía Pero Te sale Pues entonces Ve a buscar un planeta En el que ponga Bulbo de calabaza ¿Sabes? Madre mía Nos vamos a tirar aquí Oí, Josema Algún planeta tendrá que haber Si nos lo ha pedido Algún bulbo de calabaza Tendrá que haber Mo, fúngico, sodio Ammonio, cobre Es Bulbo de calabaza Se llama Están bajo tierra Ah, me voy a ir lejos A ver si A por alguna de aquellas No, pero ve Ve a estos Ve a estos planetas Ya, ya ¿El nuevo economía Te muestra literalmente Todo lo que tiene el planeta? Eso parece Una polla Como la manga Un abrigo, chaval ¿A quién le dices? Joder Vaya mierda De zona Tú Las putos piratas De mierda Macho En serio Te han atacado a piratas Me están atacando ahora Ah, es que aquí Solo hay bolas De gravitinio De esas Es que aquí A saber Si hay Sí Me salen Naves de autoridad De sistema De distancia De combate Te están Te están pegando Como que se recarga Más lento El escáner ¿No? Vuelvo a estelar No, es que Vuelvo a estelar No es Vuelvo a estelar Vuelvo a estelar Vuelvo a estelar Vuelvo a estelar josepa que el bulbo que lo busques bulbo de calabaza que haces disparándole a la peña que cuando te cargas una nave coges tu material ángel claro si eso ya lo sabía ahí hay bulbo estelar en ese planeta cuando tú estás no bulbo de calabaza se llama bulbo de calabaza no estelar yo sigo pensando en el lore de que esto es en realidad es una reserva natural de la galaxia sí 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 y estamos aquí cogiendo las larvas de ha visto el episodio de futurama en de los poplers sí pues eso que luego en realidad los vendemos súper caro y son como los hijos de algo ahora otra cosa es esa estaría usando bien el escáner de economía supongo no no se mejora para los sensores de escala galáctica de la nave no no sé cuánta complejidad puede llegar a tener un escáner de economía pero confío en ti para conseguirlo que el escáner de economía no sirve para los planetas en serio para todo el sistema una mejora para los sensores de escala galáctica de la nave este dispositivo permite al usuario acceder a los datos de economía detallados de un sistema sin necesidad de visitarlo o sea que puedes saber el precio de lo que vale algo pero no sabes siquiera si hay exacto vaya puta mierda bueno o sea es básicamente para ver a dónde vendo esto sí pues no sé dónde encontrar el bulbo eh pone bajo tierra pero es que bajo tierra es como muy ambiguo que hace mi nave vuelvo estelar no es que eso no es a ver dónde si me dice algo en la guía materias primas mofúngico bulbo de médula no si es que por tener ni siquiera me sale lo del bulbo de el bulbo de la calabaza de cueva el bulbo de calabaza se recolecta en las plantas que hay bajo tierra mientras que el cobalto se puede extraer a rocas hay que buscar plantas bajo tierra pero claro es que plantas bajo tierra como conceptos a saber me tienes que ayudar o me ayudas o no lo hacemos aaaa que esto sirve para eso madre dios que me muero ángel vale voy contigo y ya me dices tú lo que hay que hacer no si en este este planeta no sé yo has probado a has probado a comprarlo en no ve a ver si te bulbo de calabaza bueno en realidad es a ver lo que buscamos es bulbo de médula pero el bulbo de médula se saca del bulbo de calabaza entonces si encuentras bulbo de médula cómpralo si si te vas a pasar búscalo pero que tenemos en modo fúngico pero eso no vale osea eso no es vaya jope aquí hay plantas quizá nada bulbo estelar bulbo estelar va a estar complicado esto eh bulbo estelar va pasando aquí en un momento bulbo estelar nada no es esta la calabaza jope adiós que me muero o no o no orange hay que me muero hay que me muero hay que me muero hay que que es que me he metido en un lugar donde hay donde entra la tormenta no 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 uff anda que te parece he encontrado la médula de cueva ah la he encontrado bulbo de médula idea maravilloso la he encontrado huyendo de la lluvia pues yo me iba a ir oye ángel dime no hemos visitado si bulbo de médula no hemos visitado la luna verdad a ver si la luna va a ser como la luna no la luna aquella de aquel planeta no se si la llegamos a ver o no luna de campo no me suena a ver si va a ser un planeta helado y podemos hacer la foto ah que nos pedía una foto de un planeta helado no si por eso lo dices no se que se esto que hay aquí necesito 30 de bulbo de médula ah que hay más perfecto 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 vaya planeta helado ángel tú no cumples tus propias reglas ¿por qué? ¿qué ha pasado? porque eres un gamberro me dijiste en este episodio hacemos lo de las bolas y en el siguiente hacemos lo que tú quieras y yo estoy haciendo lo que yo necesito que es todo esto y tú estás a tu a tu puta bola no cumples tus reglas esa lo dijiste esa regla la dijiste tú no te voy a decir o sea llevas diciendo que vas a venir a ayudarme media hora no te voy a decir que no tengas razón venga va pues ya está tío no sé no si ya que más da si ya la he encontrado es que macho si ya la he encontrado pero que dices jope que bien así da gusto avanzar por una parte no tú mira el lado positivo ángel tengo tu pasearlas el que tú querías no tienes el tuyo no perdona tienes tu pasearlas no es ningún tipo de de mejora teniendo en cuenta que tarde o temprano lo iba a hacer yo también no has avanzado nada simplemente haces bueno por ahí vas dando vueltas y si ya te lo ves ahí de este sitio es que de verdad ay como se sale de aquí anda mira estamos fuera vale pues voy a seguir voy a seguir con lo del científico que es para allá ah no allá estás tú ah vale estás en la base ¿estás en la base? no 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 estoy en la base aún ¿dónde está la base? oh un mundo sin viento voy a la base ¿dónde está la base? ah vale ahí el científico anda pues sí que hay un mundo helado sí tú te lo he dicho ¿has hecho la foto? sí no hace falta ni que te bajes eh con que la hagas desde la nave nada luego la haré adiós que me pase ahí hay que no sé bajar corre ángel vuelve dentro corriendo que te mueres ¿llueve ahora? sí sí no tanto pues yo es que estoy en la mínima no tengo ni escudo no tengo ni vida no sé cómo recargar nada de verdad no ves al científico qué chungo es que eso me jode un montón toma tus bulbos toma tu cobalto oh refinería grande ¿no tendrás oxígeno por alguna de aquellas? eh sí reconexión inmediata a través de la transmisión está en mi alma es que funciona más ayuda en Corbach con su soledad vaya se ha muerto mi científico ¿qué dices? sí o sea quiere que como que se ha muerto o sea que dice que algo iba mal y que tengo que ir a arreglarle joder la mierda de las armas macho claro como yo no puedo tocar me voy a tener que hacer yo también otra base no, no nadie nadie puede tocarlo de momento es porque aún no tengo científico no quería hacer no quería hacer si oxígeno sí, sí, sí quiero oxígeno a ver lo del esto no lo podemos tocar todavía porque no he contratado el armero hay que ir al armero ¿sabes? sí claro que me refiero que tendré que hacerme yo también una base sí porque sí, sí bueno podrías no sé si quieres jugar fuera de cámaras la cosa es ¿qué necesito yo para hacerme una base, Ángel? ¿eh? ¿qué necesito? jope 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 jose es que claro como no sabes pues chico a ver empiezas haciendo es que claro como no has estado prestando atención ni nada como empiezas haciendo lo de la base que es lo de ahí fuera luego pones el amplificador de señal que es lo de aquí luego colocas una zona así luego te debería dejar colocar lo de tecnología y a partir de ahí vas siguiendo misiones pero yo qué sé yo simplemente empecé a colocar cosas conforme veía que podía ponerlas pero claro tú vas a la tuya y no te enteras serviento la boca ya tendréme ir por el carguero y ya surjaré los los espacios perdona bueno pues el carguero que te he dado con el dinero que he conseguido yo también te calles a ver ahora tengo que ir a hacer una misión del señor este pero que como tú no estás tiene sentido que no tiene mucho sentido así que no sé haz tus cosas dime lo que quieres haz una base justo al lado de la mía con casinos y furia es más fase de la base que quiero ahora mismo necesito a ver bueno sí sí que necesito cosas mira necesito esto o sea en plan base habitable sí pero hazla en otro planeta claro y me voy a quinto la coño escúchame escúchame Josema vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente dime en el siguiente episodio viajamos a la siguiente galaxia y ahí haces la base y lo haces tú de cero y te voy explicando y así lo haces tú todo la cosa es tener las dos bases juntas ¿qué sentido tiene eso? con dos estos de tecnología con dos cosas con dos cosas mejor a otro planeta con otros recursos vale sí también me parece bien así es en plan queremos bolas pues venimos aquí como tenemos los teletransportadores queremos bolas venimos aquí queremos no sé qué pues venimos acá vale pero eso en el siguiente episodio ahora dame un momento ya pasa un momento ahí no las pongas en el puto medio que no estoy poniendo nada estoy mirando a ver qué es lo que puedo construir esto no es cajas de seguridad tampoco esto tampoco esto tampoco ah esto es vale esto es pedazo de acharro ¿no? esto es una refinería de puro poder ¿vale? esto puede mezclar hasta tres ingredientes madre mía vamos a crear vamos a crear un transforme esto requiere cinco microprocesadores apunta en algún lado espérate espérate voy a compraros todo y ya está si vale pero no te lo apuntas que yo me voy a hacer otra cosa apunta cosema que no tengo que no tengo para escribir pues te lo memorizas ay espera espera que tengo un mole aquí que te den por culo dime ay ya lo he cerrado cinco que madre de amor hermoso tres microprocesadores no eran cinco no pero yo tengo dos vale espera ay eh cien de nitrato de sodio que eso es mezclar eso es sodio con algo y eh cien de metal cromático vale cien de metal cromático cien de nitrato de sodio tres microprocesadores y si te coscas ala voy a buscar el cerebro del señor este voy a quitar esto de encima todo de encima ah que lo ibas a comprar aquí ni siquiera te has movido que va que perro eres un perro que te calle adiós que está en otro planeta como que está en otro planeta la torre de transmisión eh voy a ir a la anomalía que te parece que te parece ya que tú has ido yo también puedo ir que te calles un minuto de viaje madre de dios quiero tres pero 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 estás comprando lo que te he dicho si una mierda te he puesto comprando combustible no esos cuatro millones que tienes los gastas con una ahí va josema no has cambiado el nombre del juego estamos jugando a pilas of eternity ahí va madre de dios tu dinero como lo he visto bajar comprando los microprocesadores que no hombre que no es lo que parece ángel tranquilo tú tranquilo espejo de cobalto ni cago en la puta leí por ahí que este juego era buenísimo si te lo tomabas como un animal crossing en el espacio como se nota que no han jugado mucho a animal crossing a animal crossing que dices que animal crossing es un huevo pero no te lo digo a ti pedazos normal de los cojones no sé en cierto sentido se pague bastante estás todo el rato pagando cosas porque el tema de investigación el tema rollo es bueno está bien pero vamos que necesito metal cromático y el metal cromático es de metal cromático es cobre en la refinería metal cromático es que compres cobre y lo metas en la refinería si es lo que voy a hacer un lanzador de plasma una basura hostia que no vende metal cromático me cago en Dios si lo vende llantero vale de dios de verdad puedes intentar no lo compres todo nos vamos a quedar sin dinero que va lamentablemente eres nuestro banco de mierda tu quieres tus cosas el dinero aquí el dinero es para gastar ya bueno despídete de tu carguero el dinero hay que usarlo además es la última es la última vez que me pongo a buscarte bolas coño agrediendo lo que ya tengo comprado nitrato de sodio necesito sodio nitrato de sodio pues no me ha dado ningún traje Atlas a ti no ves este juego funciona así es en plan cuando tu tienes algo que yo no tengo yo tengo algo que tu no tienes que le has dado se necesita tecnología de exotraje de multierramienta de nave pues si te digo la verdad ni me acuerdo joder que te ha salido que no me ha dado traje que no me ha dado pasearlas gracias gracias ahora si que me lo ha dado me ha dado justo al final tío madre mía las perlas como me tientan me ha dado mil mierdas y luego al final de todo el pase no tiene vergüenza tú eh menos con con polvo eh con la rana esa eh como que rana chaval gecko bueno a ver no te vengas arriba a mi me han mordido cosas más sanas que esa la verdad es que yo te mordí no estás orgulloso de eso trato de olvidarlo onda que había otro pavo red de comercio de mercurio que dices que aquí venden gestos para que vas a comprarte un gesto y calcomanías que calcomanías tatuajes estatuillas que le dices es el mercurio pues a ver te lo explico es un mineral el mercurio es un mineral o es un mineral no como se consigue mercurio quiero mercurio te imaginas que es pagando me lo creería eh a ver guía eh solanio hace un pene que dices de un pene mira es que me cago en su puta madre 30.000 millones de veces y vamos es que me lo cargaba creo que podemos construir nuestro pepo carguero así como dato que perdón como has dicho mmm mmm donde está el mercurio no sale el mercurio tío bueno si algún día encuentras algo relacionado con el mercurio avísame vale porque el mercurio parece que no que es como me cago en la virgen ángel es que parece como como dinero de que quieres tú ahora que mira lo que acabo de ver pues no voy a tardar ni nada en llevar o sea el directo va súper lento que un pedazo de ahí trocho y mocho de perlas de esas guapas gordacas cogelas cogelas porque no tengo la nave al lado no me voy a centrar que tú me has dicho que quieres esto va ah que no me lo has conseguido aún no te lo he conseguido y has pasado de las perlas he pasado de las perlas para que luego digas que ajá uff vale a ver yo llevo ya a la base hostia pedazo de cueva en realidad a la velocidad a la que te pegas los golpes contra la a la que me he pegado los golpes contra la estación tendría que estar ya muerto vamos chaval a la velocidad a la que entras en la atmósfera simplemente no creas es que no sabemos cuánto es una unidad es que vamos a us por segundo pero logro de viaje cumplido expedicionario 75 KS KS tú que me has dicho que te arrepiento pero que cojan las perlas ya que no vales para nada que te estoy cogiendo la mierda esta ángel cual coño no querías sodio no es aquí yo que sé uno le consigue materiales al desgraciado este es que eres muy lento y has tardado la vida no seguimos las reglas que tú impusiste vamos a ver chaval que no es fácil encontrar sodio así como así ven a mi casa que te arrepiento estoy yendo ya a Minetakun es verdad que no me acordaba la base se llama Minetakun ay dios mio me acabo de enterar de que antes de que saliera el Spiderman ya tenían programado DLC suele pasar es en plan chico ojo me esperaba que fuera bueno pero no te gusta no 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 que no me esperaba que fuera tan bueno ah joder te lo prometo si pudieras jugarlo meh no me interesa no me interesa cuando des clases a los niños cómprate la play 4 ¿ahorras? no en absoluto de todas las cosas que tengo para pendientes para comprarme la play 4 no está ni en el top 50 ah pero hay un top supongo los primeros ahora mismo en la versión coleccionista del Sekiro ¿de qué? Sekiro Shadows Die Twice un videojuego ese no es el de japonés si ese que le cortan un brazo o algo así es ajá ¿ese ya ha salido? no sale en marzo ese es mundo sandbox ¿no? según tengo entendido no eso los niveles son grandes pero no es sandbox o sea es un poco a lo de last of us que es en plan parece mundos ambos pero es un poco más lineal de lo que parece es que si te digo lo que es vas a decir que es una mierda uy es un dark souls pues la verdad me llama más la atención ese que los dark souls de los cojones pues es un dark souls pero más rápido como el bloodborne el bloodborne es un dark souls pero más rápido y este es un dark souls pero más rápido ¿y qué te lo comprarás físico? claro físico ¿para tenerlo ahí en la estantería? porque viene con una figurita una compra de versión de 100 euros solo por la figurita figura libro de arte disco con dual national original un par de monedillas de oro bueno de oro sí te van a dar altimonial de oro por tu cara bonita oro no pero oye bien bonitas que son ¿sabes lo que estaría gracioso? ¿qué? que no le hubiera dado a grabar se descarga el este y ya está ah n se descarga el el vídeo de twitch y ya está te conté un chiste ángel no estoy pensando me has traído las cosas estoy en ello yo creo que con esto irá bastante bien me has traído las cosas o sea es que ya podía ah ya puedo crear microprocesadores y tú los has ido comprando sí que mono no hay combustible me cago en lo mismo jope no da ni una placa de metal como se hacía la mierda esa placa de metal necesito polvo de ferrita ¿entonces puedo hacer esto o no? ah sí que puedo ¿estás bien? ¿estás bien? la gargantilla la gargantilla ¿qué gargantilla? sí el liquidillo ese que te sube el estómago qué asco es algo normal corriente hostia estoy viniendo José me ha cortado un árbol ángel ¿qué? mira el directo te estoy viendo cortado el árbol ya bueno pero mira lo otro que es una que está explotando por aquí tío de verdad no sé qué me estás contando ¿no lo ves? sí pues un bug ya está ¿algo más? ah yo digo yo que estoy es que no sé ni por qué estás viniendo andando que no estoy viniendo andando que necesito combustible pedazo de subnormal madre me cago en la virgen es que te cojo y te destrozo para cuando llegues tengo esto así como dato es que te mato te mato te mato para cuando llegue lo tengo hecho yo no sé tú y me faltan besos vale está escondida hija de puta ¿qué te pasa? ángel ¿quieres que hablemos? ¿te encuentras bien? no ¿quieres hablar tú? estoy ahora me estoy forzando solo para dejarte como una mierda cuando consiga esto antes que tú ¿sabes? es mi objetivo ahora ya estoy aquí pues venga va dame las cosas toma el metal cromático ¿no tienes más metal de ese? no he comprado solo 100 y luego tienes aquí esto has comprado solo 100 de eso ya tenía pues apáñate las pues me hace falta 31 más cómpralos anda ¿de qué? de lo del cromático el sodio en realidad es que también lo tenía 31 ¿no? sí 31 es que es para matarlo hijo de puta este es que lo coge y lo cuelgo ¿esto qué cojones es? producto comestible adorado por los geck hoy yo permite a los mercaderes picudos liberar dosis de un gas delicioso durante un tiempo prolongado las dosis perdona que si te lo come vas a liberar ¿qué? sí producto comestible adorado por los geck permite a los mercaderes picudos liberar dosis de un gas delicioso durante un tiempo prolongado las dosis de gas geckitos se consideran un arte y la auténtica representación del alma geck vamos en pocas palabras si me escuchas no va a ocurrir eso si me tiro un pedo estoy representando mi fe no te comas un pedo geckitos ay dios que parecen chetos sí sí madre del amor hermoso no te lo puedes comer ¿no? no lo sé me refiero a que no te va deja como 20.000 20.000 quita de en medio por el amor de dios josema quítate de en medio mierda ay ha pasado ángel ayuda vale mira te voy a contar lo que vamos a hacer para terminar ¿vale? ángel no espera ayúdame ¿qué? ayuda ¿qué pasa? ¿puedes quitar este fabrillo no ángel no puedo quitarlo espera a ver si esto ayuda no es que no puedo es que por poder no puedo ni acercarme a ver espera 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 a ver ahora ¿cómo has entrado? la culpa la culpa es tuya por empujarme que yo te he empujado me cago en la dejen guarda la partida llegas al punto de guardado ¿no? ¿dónde está? aquí esto de aquí no no llego una mierda que no llegas te he visto yo que tú que llegabas que no llego pero si en mi pantalla se veía como llegabas ahora guarda sal y vuelve a entrar ahí se aparece aparecerás fuera seguramente madre de dios cosas así solo te pueden pasar a ti madre mía me estoy pariendo de los nervios ¿tienes ferrita? sí ¿me das la ferrita antes de irte? claro mira Ángel ¿por qué el niño ciego tiró la sopa? porque la madre le dijo como la tires verás está bien te la compro está bastante bien está gracioso que se dice ¿cómo era el de...? bueno Cosema no, no que se acaba el directo me tengo que ir yo también vale vale bueno pues señores se ha acabado el directo espérate un último chiste mira va una gallina por la calle con una pastilla de abregue ¿vale? y le dice una pastilla de abecrem y le dice otra dice oye pa aquí ¿dónde vas? ¿dónde vas? y dice nada hija mira a tirar las cenizas de mi madre ese me lo sabía bueno que cortes agur agua adieu no 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 y no no